yo le decía a alguien influyente porque tú sabes que este gobierno tiembla con las redes y hoy a las redes hay que hacerle caso a lo que tampoco a todo lo que no entiende hay cosas serias en la red de la gran mayoría de le hace caso ahora digo yo cuando ustedes quieren opinión cuando quieren crear un y a quién invitan influencers de la red que no son influencias o invitan a jose bonegro a nuria alicia miguel franjul uchi lora periodistas periodistas si no se invitara tú entiendes gente de las redes entonces ahí está todo y no tengo nada en contra de por dios es un asunto de credibilidad construyan también en cada medio credibilidad más que primicia y buscar like eso camarada y un gobierno red de fóbico red de fóbico red de fobia mira el documento de ayer del departamento de estado hablando sobre corrupción durante mucho tiempo en este país se ha habido mordidas a los inversionistas para hacer la depositar el dinero para producir en la república dominicana eso ha subido en algunos momentos ha bajado en otros y yo lo que vi a gente como alegrándose pensando que se le estaba imputando a estos diez meses esos informes usualmente son lentos en la recopilación de edad ya vamos para 12 para 12 meses pero son lentos en la recopilación de datos y si bien podría tener parte del tiempo de la actual administración es fundamentalmente y lo cita el departamento diciendo de 16 años de gobierno donde las personas sospechosas de corrupción yo la pongo de esa manera eran intocables dice el documento entonces me parece yo yo lo leo más en el sentido de que usted habló al instalarse de la persecución de la corrupción y la transparencia o sea avance no es una imputación per se al gobierno si no usted prometió que iba a ser duro entonces de los pasos en en áreas que son complejas como la ley de extinción de dominio que eeuu la estado impulsando el presidente abinader se comprometió con la ley en el congreso han barajado un poquito la ley porque la ley de extinción de dominio es un juicio a los bienes eso es fundamental el que se ponga eso es sospechoso al mismo camarada el que se oponga a eso ojalá nosotros estar alerta con eso y ver quién se opone a eso que es lo que fíjate yo he dicho si yo tengo que negociar yo le digo mira déjenlo suelto y me devuelva los cuartos al país hay gente que no se hubiera que negociar hay gente que no se opone pero se opone la ley de que mira futuro la ley tiene muchos años hay porque el tema de la ley por ejemplo hay una ley de lavados que sea que están las acusaciones que se han hecho a gente de pasado y del actual gobierno pero hay que esperar que concluya el proceso o de brest tiene seis años y ahora en esta semana está en el tramo final de la primera instancia entonces que hay que esperar esta decisión apelación a corte suprema entre otros recursos y luego si hay condena van a los bienes que probablemente si son vehículos y casas hayan desaparecido en ese tiempo pues la ley de extinción de dominio es un juicio a los bienes usted tiene 300 millones de pesos no me importa lo de juicio penal si usted culpable o no como usted lo consiguió no que como usted lo consiguió y justificarla es un juicio pero como lo consiguió no lo puede demostrar traiga dinero una forma expedita entonces en el congreso le han estado dando vueltas a eso que perdón si la ley de lavado puede también inclusive no solamente a los funcionarios o ex funcionarios a los privados nosotros los privados esperar que el juicio concluya y hay que esperar que el juicio con es así no tengo que ver con lo que ocurre allá y puede ser en cuestión de un paso un peso es malísimo oye porque que se roba un peso pero dios mío miles en lo poco es infiel en lo mucho claro miles y miles y miles de millones que usted jamás lo va a gastar que se convierten en papeles cuando usted tiene tanto dinero en un banco se convierten en papeles porque no le puede dar uso mientras la desigualdad social está allá afuera y la inseguridad de sus propios hijos dicen que un funcionario corrupto dijo que nunca mucho dinero mucho entonces el departamento de estado admite el documento documento fuerte reclamando para sus inversionistas hoy hubo una firma de acuerdo de usa y apoyando programas de gobierno con firmado por el presidente abinader el presidente abinader dijo que no va a apoyar la corrupción de negocio de eeuu está muy alerta a eso creo que robert tomás que se llama robert tomás robert tomás una línea al hacer el embajador el gobierno me gusta como es que hay una persona una mujer nominada ya pero sé que hay una mujer nominada para embajadora que sabe que ya se nomina envía el senado y debería ser él él dijo que se mantiene la actitud de colaboración que lo que quieren es transparencia que no hay condicionamiento que lo que quieren es que si el gobierno amigo es transparente y avanza eso beneficia a eeuu el planteamiento que la hace el presidente abinader fue muy enfático en que se va a perseguir la corrupción probablemente es un poco avancen apuren el paso porque hay varios casos de corrupción están procesados pero hay mucha gente que quiere ver sangre y van en el de arriba a pasar con esa por dios a materia de chaquetas que laura porque está atenta todo el cuello que ellos que me tienen loco estados unidos me escribieron dile que se lo sabe qué pasó cuando me quitaron ese sello como lo se rompió la jodienda no se rompió la fuente el camarada era sastre de verdad después se convirtió en un desastre pero bueno es importante ley de extinción de dominio hay un acuerdo de un acuerdo de colaboración con cámara de cuentas también y el acuerdo de hoy con usa y robert tomás dice que nada a cambio los imperios no nada a cambio nada a cambio que no no están esperando no es un intercambio pero los imperios no dan cosas gratuitas bien tomas luego arruin bien alerta pero no es así pero además estados unidos siempre ha dicho ni malo ni bueno tenemos intereses y es así eso es hasta legítimo nosotros deberíamos actuar en función de los intereses dominicanos estamos de acuerdo con eeuu en algo perfecto con china en otra pero nuestros intereses primero nuestros intereses primero el presidente fue valiente a principio recibiendo un apoyo ya los eeuu hicieron un apoyo en el proceso de que hubiese transparencia en las elecciones pero oye cuando la pfizer se amagó no pues vámonos para china oye y dio en la mesa vámonos para china yo lo que quiero vacuna para mi país y después bien o sea eso es un asunto de no arrodillarte si no ver realmente dónde están las cosas que le conviene al país son intereses del país realmente otro tema 30 segundos a ver cambio entendido a ver cambia al 16 pero el presidente me dice iván ruiz yo sé de 3 la caballita que haga pagado contra besos la caballita son bajistas ellos son bajistas mira en otros orden el presidente emitió dos decretos pero uno se crea una oficina para movilidad de transporte que habla de diseño y de infraestructura otra más pero perdón es una locura porque tenemos el Intran, que es tan completo, que ha requerido 48 reglamentos. Y ahí está todo. Y nosotros estamos por otro lado creando un ministerio. Yo no estoy entendiendo, ¿qué deben explicar? Un ministerio de vivienda, hábitat y construcciones, me parece que es la otra parte. Para simplificar y reducir instituciones. Pero el ministerio de la vivienda, yo estoy de acuerdo. Y en desacuerdo que le han puesto traba, eso es necesario. Ministerio de la vivienda en este país. ¿Qué desaparece el INVI? El INVI, me parece el INAVI, INVI, OISOE. Entonces es una reducción. Y lo tienen ahí atrancado el ministerio de la vivienda. Si estamos haciendo eso, eso es correcto. ¿Cómo inventamos por decreto una oficina dependiente de la presidencia de la república que va a diseñar y va a obras de infraestructura? No, las obras de infraestructura son obras públicas que se quedan con carretera, puertos, aeropuertos. Y este ministerio, entonces se encarga de la vivienda y se encarga de hospitales y otras construcciones. Yo creo que ahí hay un resbalón porque hay incoherencia en ese planteamiento. Pero el tránsito, la alcaldía, tránsito, Dijeset, tránsito, Intran, y ahora está nueva. Deben explicar. Y una oficina, cuando existe un instituto creado por ley, una oficina, es decreto del ejecutivo, me dicen que la persona que encargaron es muy capaz. Pero por más que lo sea, no es correcto. No es un PRMista, es una persona experta en la materia, que incluso creo que estuvo ligado al pasado gobierno. Y yo lo veo bien si el tipo es un profesional. Yo estoy como por encima de esas mezquindades. O sea, si hay profesionales del pasado gobierno, el país es una empresa, Cristian. En mi pequeña empresa, yo quiero lo mejor. A mí no me importa de dónde venga. Correcto. Hay que integrarlo, pero no creemos una oficina. Tiene capacidad. Tienen que explicar eso. Ponga lo entran. No me convence. Tienen que explicar eso. Eso está mal. Además que se prometió que iban a disminuir cosas y lo que estoy viendo. Pero, ¡eh! Gracias, camarada. Gracias, Cristian. Tenemos ahora la transición dramática, cambio temático, Julio. De lo que se estaba planteando, ¿no, Ruki? En el que estaba, ese mismo, el tapón. Se llama Oficina de Desarrollo de Proyectos de Transporte Masivo. La ejecución de un plan de movilidad urbana integral y sostenible. Esto quiere decir, Iván y queridos compañeros, que esto que usted está viendo aquí en una hora pico, hay que buscarle solución por el crecimiento demográfico que ha tenido el Distrito Nacional y las grandes ciudades del país. Pero mira, aquí volvemos al otro asunto. Comunicación. Comunicación. Mira lo de Samaná. A los samanenses no se les explicó que ya esta semana iban a liberar los fondos para las casas que hay que expropiar para empezar la entrada. No se lo dicen. Se desesperan y le iban a hacer una marcha. El decreto fue establecido en junio y ahora fue que se promulgó. Yo creo que esto hay... Tienen que explicarlo bien para que la gente lo pueda entender porque tiene una significación impresionante para los municipios del Distrito Nacional. Ese tipo de movilidad. Como dicen en las redes que me quillan, no entendí. No entendí. ¿Cómo así? Sí. Hay dos vainas que me quillan. Cuando te dicen no entendí, es que entendieron. Claro. Es sarcasmo. O cómo así. Usted sabe cómo es. Dime, lindo. Es para la regularización del transporte y la movilidad. Bien, pero que me expliquen. Hay muchos tapones aquí. Que me expliquen. Que eso es lo que necesitamos. Que ven un experto. No todos los que están enterados como usted. Que ven un experto aquí. Le explique a la ciudadanía. Vamos a hacer la semana que viene. Sí. Miren, un segundito. Venga por aquí esta. Ah, sí. Esta niña. De pronto, yo le voy a decir algo público. Los niños debemos dejar... Los niños... Perdón. Los niños debemos dejar que se expresen. Ven, mami. Tú me pediste esto, pero yo quiero darle un consejo público. Usted siempre déjela a la espontaneidad. Nunca fuerce situación. Y siempre hablar la verdad. Usted sabe por qué yo se lo digo. Porque cuando hablamos con el doctor Cruz, no. Él no estaba... Pero bien. Yo lo dejé pasar. Y simplemente ella me pidió esto. Y mira, mami. Yo te compré esto y tú tienes eso. Lo que yo quiero que tú seas una niña de bien siempre. Siempre con la verdad. Siempre con Dios. Que papá Dios no abandona a la gente. Menos los niños. Pero una niña de bien para que seas una gran mujer de bien y contribuyas a este país. Bonito mensaje y consejo, Iván Ruiz. ¿Perdón? Quiero cantarle una canción. Ah, quiere cantar un pedacito. Vamos, ella quiere cantar una canción. Puedes quitarte esto que ya... Vamos a escucharla y me dio la mojiga. Ella canta muy bonito. Estoy vacunado. Yo quiero más de ti y habitar de tu presencia. Mengual para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Venga, el aplauso para esta cosita. Gracias, mi amor. Que Dios las bendiga a ustedes. Oíte, que disfrutes tu tablet. Y este viernes, este viernes es la gran final de Pequeños Grandes Talentos. Señor, señor Baloy. En esta temporada, hemos disfrutado de un derroche de talento y emociones de la mano de estos pequeñines. También hemos llorado. También hemos llorado. Hemos reído, pero sobre todo, hemos visto que vale la pena darle la oportunidad a los niños para mostrar su potencial. En Pequeños Grandes Talentos, apostamos al futuro. Bien, nosotros continuamos con el desarrollo del programa y le damos las gracias a nuestros amigos de Leisa. Túnica Loto, la fábrica de millonarios. Ahí están los numeritos en pantalla. Quiero pedir, quiero pedir, quiero pedir en estos minutos finales. Nosotros hemos estado desde el martes pasado, cuando vino la doctora Carmen Herrera aquí a hacer su segmento y recibió la noticia de que su hijo estaba grave. Su hijo de 34 años, que nos ha ayudado en muchísimos casos a llevar niños, por ejemplo, a Canadá, que fue difícil. Ese proceso se lo echó él. Joven de 34 años. Le dio COVID, lo superó, pero después le dio una meba, le comprometió los pulmones. Y hemos estado día por día al lado de la doctora, ¿no? Llamamos a Miguel Medina. Miguel Medina llamó a Alexis Castillo, el hijo de Gonzalo Castillo, y el idosa de inmediato se puso a la orden. Hubo un asunto con el Jackson de Miami. Después que se hizo todos los trámites, no tienen cupo. El viernes pasado en la noche, yo hablé con el doctor César Fermín, dominicano, representante de un hospital allá. Me dio pocas posibilidades, no me podía dar detalles. Yo le dije, vamos a hacerlo por Dios. Ya hemos luchado mucho, doctor. Al otro día me puso Dios obró. Y se trasladó al joven, al hijo de la doctora, a Miami. Pero, ¿qué ocurre? Él está ahora mismo en hospital y desde el mismo hospital de Miami necesitan trasladarlo al Jackson. Jacobito Fernández, cónsul en República Dominicana, en Miami. Le escribí temprano y está haciendo todas las gestiones. Le escribí a Nicolásito Vargas también. He usado todo lo que hemos podido. La doctora está allá con mucha fe. Hay que trasladarlo al Jackson. Es el único lugar allí que tiene la tecnología para hacer esta terapia en este momento y para poder sacarlo de coma. Nosotros queremos ponernos en oración por la doctora Carmen. Ya nos dejó este mensajito. A ver si. Sí, él está en Doctor Hospital, que es una dependencia del Bastigel. Y entonces de aquí, del Doctor Hospital, fue que pidieron el traslado al Jackson. Porque en el Jackson Memorial Hospital, ahí es que hacen esa terapia. Lo que él necesita urgente. Tenemos que lograr con el favor de Dios que el Jackson los reciba. Porque ya el expediente... Ese es el pedido. Este programa se ve en Miami y mucho. Y toca fibra sensible. De pronto hay alguien de allá mismo. Porque así son las cosas de Dios. Y cuando terminemos en unos minutos, la doctora reciba esta noticia de que lo podemos trasladar. Porque aquí los segundos están contando. Yo quiero que nos pongamos todos, compañeros, en oración por la salud del hijo de la doctora Carmen Herrera. Que está en un estado muy delicado. Está en cuidados intensivos. Y la única posibilidad ahora mismo. Dios ha dado mucho. Que nos ha permitido transitar este camino. Yo sé que lo vamos a lograr. En nombre poderoso de Jesús. Y ese traslado va a venir en las próximas horas. Al Jackson de Miami. Eso es lo único que garantiza su vida en este momento. La gloria sea para Dios. Amén. Así, implorando a Dios por la salud del hijo de nuestra compañera doctora Carmen Herrera. Nos vamos. Mañana nos vemos.